¿Cómo está? Bueno, ¿cómo va a reaccionar el club frente a este hallazgo de resultados? Bueno, primero lamentamos mucho que un jugador de la trayectoria de Lucho Yontop tenga este resultado tan negativo para él como para la institución y en ese sentido nos vemos obligados a tomar medidas inmediatas ante este primer resultado hemos procedido a la suspensión correspondiente a Lucho Yontop vamos a esperar el resultado de la contramuestra que es un derecho del jugador dependiendo de ese resultado tomaremos las medidas disciplinarias más drásticas porque evidentemente esta es una falta gravísima contra el principio de la disciplina que se establece en el club y en ese sentido pues es probable que se proceda a la resolución del contrato en caso de contramuestra ratifique el primer resultado sin embargo considerando esta una situación muy delicada porque ya van dos jugadores que en corto tiempo hagan esos resultados positivos a la prueba de antidopi la administración temporal ya ha conversado con el comando técnico y con el primer equipo y hemos decidido solicitar a la Federación Peruana de Fútbol enviarle una carta hoy mismo al departamento de antidoping informándole que el club universitario de deportes hace que el primer equipo se someta a la prueba de antidoping en su totalidad en su totalidad y eso lo vamos a ejecutar así es y eso lo vamos a ejecutar en los próximos días porque creemos que situaciones así, resultados así ameritan acciones rapidísimas, muy drásticas para que quede como muestra que acciones como estas no se deben repetir Ahora, la sustancia que habría ingerido me da la impresión que son como esteroides, anabólicos o algo así ¿Usted tiene información? Bueno, la información que tenemos es que serían anabólicos y bueno, aquí es necesario remarcar que el club universitario tiene un médico, lo reconocí la trayectoria que son los que permanentemente están orientando e informando a los jugadores de qué sustancias están prohibidas y no deben tomar De manera que no habría por ese lado un atenuante o sea, si son esteroides, igual Sí, no habrían atenuantes porque igual el acto de indisciplina está cometido el resultado lamentablemente por ahora nos indica que ha habido ese tipo de consumo de sustancias prohibidas no importa de qué naturaleza sea, basta que sean prohibidas para respetar esa prohibición y bueno, solo queda esperar la contramuestra que muchos dicen es muy difícil que el resultado cambie sin embargo, dada la trayectoria del jugador esperemos pues que ojalá se dé un resultado diferente para no tener dolorosamente que aplicar una sanción como podría ser la resolución del portal Debe estar preocupada porque me dicen también que tiene otro problema con otro jugador, Diego Chávez que lo han encontrado otra vez en horas de la noche, en una discoteca cuando tenía que estar en su casa Bueno, el tema ha sido investigado inmediatamente y hemos determinado y se ha determinado con pruebas y con las versiones de las señoritas que acompañaban a Diego Chávez esa noche que el jugador estaba bebiendo una gaseosa la lata que él sostiene en la mano no es una lata de cerveza sino es una lata de guaraná en ese sentido ha corroborado la señorita que estaba con él que evidentemente él no estaba tomando licor estaba tomando una gaseosa sin embargo, sin embargo es un acto de indisciplina Claro, la guaraná no es que le vaya a curar la lesión, ¿no? Efectivamente, es un acto de indisciplina y ya ha sido sancionado el comando técnico el profesor Chema del Solar ya aplicó la sanción es una sanción pecuniaria de retención de una parte de su sueldo para que no vuelva a cometerse un acto de indisciplina así y bueno, son medidas que van que van graduándose en el tiempo, ¿no? Dependiendo de de la reiterancia o la habitualidad en que se cometan las penas serán cada vez mayores Bueno, debo preguntarle también ¿algún comentario por el campeonato de Alianza? Bueno, felicitar al club Alianza Ligmas por haber ganado el campeonato felicitar también a Universidad San Martín por haber hecho un buen partido y nosotros hablamos y procedimos y conversar sobre el universitario de deportes Muy bien, bueno Gracias señora Chávez Gracias, muy amable No, a usted, Armando Muy gentil Bueno, ya vamos con la ministra